Hola, Paco, escúchame, aquel laburo que me dijiste en la frontera, ¿cuánto pagan? Hace unos meses, mi hermano y yo nos quedamos involucrados en un caso que puede haber causado eso. ¿Qué pasó? Un ejecutivo de una maderera, con su mujer no podía tener hijos y me pidió ayuda para adoptar. ¿No privaste algo? Pálico ser un poco más que en tu. Todí fui ex яен음� shared. Mi madre dijo que no voy a cuidar de no. Era un cuarto. Me tengo que dar. ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Cuántas creas? Ah,¿te ocupa 16, cuál es la diferencia? 4 años. 2, no sabe contar 4 años más de cárcel ¿Quieres que llame la policía? No No Álvarez, avísale al comisario, embolsálo y dale, vamos Lo castraron también No, lo que sabes es engañarme, Lucía No, no te engane, no Só me pediram para espiar você, só eso Cuidado, Gualtieri Cuidado Você não está em Buenos Aires Pasou muito tempo, Rita Demasiado Basura Cuidado, Gualtieri Br oyster David Não sale ства Traje